Hola chicos, ¿cómo están? Oiga, 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 oiga. Lugia, te tengo un reto. Si nosotros vamos a apostar, quien pierde hace cualquier castigo, lo que desea, ¿sabes qué es? Yo sé que tú eres muy buena para nadar. Mi reto es, desde acá hasta allá, ¿quién sale primero a agua? O sea, espera, de aquí hasta allá, ¿quién va a bajar el agua? Sí. Y si alguien sale antes de llegar, pierde. Pierde. Ok. ¿De una? De una. Espera, espera, espera. ¿Vamos a escoger la penitencia ya, o cuándo terminemos? ¿Cuándo terminemos? Es cualquier penitencia. Yo puedo hacer lo que yo quiero, tú puedes hacer lo que tú quieres. Ok, 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 me gusta. Listo, de una. Ok. ¿Ya vamos? ¿Dónde está el agua? De empezar desde adentro de agua. Uno, dos, tres. Yo voy a enrevistar, si no te creen. ¿Para revisar? No. No, yo sabía. Bueno, y efectivamente, como lo esperaba, yo gané. Así que, el tramposo, voy a hacer una penitencia. En realidad, le voy a pedir algo, pero prefiero que sufra, así que vamos a hacerlo, vamos a hacerle un spa de belleza para que quede súper lindo, así que ahorita les muestro lo que le voy a hacer. Amor, te ganaste una tarde de spa conmigo. ¿Te gusta? ¿Tambla qué? Una tarde de spa. ¿En serio? ¿Perdí en el spa? Me da miedo. ¿Te gusta? Sí, pues, spa sí. Bueno, vamos. Bueno, chicos, y como pudieron ver, sí han perdido y yo le tengo preparado una sorpresa. Bueno, su penitencia es una tarde de spa. No le gusta el spa, entonces por eso planeé esto y es muy especial. Aquí tengo a mi cliente. Bienvenido, señor amistad. ¿Qué es eso? Ok, vamos a empezar. ¿Qué es eso? Es para que nos echan el cabello. Vamos a utilizar unos productos de limpieza. ¿Qué tengo que hacer? Relajarte. Te voy a limpiar el rostro. Espera, espera, espera. Espérate. Relajarme es acostarme. Sí, ya solo te estoy limpiendo. ¿Por qué me trates tan bien? No mentira. No están bien. Bueno, ahora vamos a utilizar unas mascarillas relajantes. Parece que yo came. Bueno, les puse aquí la cámara para que vean esta experiencia relajante. ¿Qué? ¿Dónde te pasa el lado? De la luz, no. Los guates de limpieza. Un saludo. Sí. Me gusta. ¿Esto a ver si te hagas el tato? ¿Qué haces? De la niña a la niña. ¿No puedo hablar? No, porque se daña la mascarilla. Son unas partes para todo lo musculado ¿Ello te calienta? ¿Ello te calienta y te pasa el delón muscular? Tú me dices que tenías el delón mecánico La verdad, esta mascarilla es un poco dolorosa ¿Cuál? ¿Esta? No, esta... ¡Ah! ¡Ah! ¿Esta kia? ¡Aaah! Quédate lo es, te veo lo pido, que un agujero. Qué niñez vamos a ver. ¡Aaah! Respira, respira, respira. ¡Uy, toma, respira! Una vez, una vez por favor. Una vez. ¿Pare que lo tengo? Es que el otro no se pegó. Es que el otro no se pegó bien. Piensa que soy tonto, o que... 1, 2, 3 2, 3 2, 3 4, 4 4, 5 5 5 6 7 Wow, qué sexy ¿Estás bien? Fue un placer prestarte los servicios de este bar ¿A dónde va? ¡Mamá! Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en Llano de Colombia y necesito un venganza Ella se fue a arreglar porque yo le dije que vamos a ir a fiesta y ella, yo creo que ya casi están llegando y... ¿Se llegó? Donde está corriendo ¡No! ¡Sorpresa! ¡Mamá! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Tú? ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.